Bienvenidos a estas jornadas de cooperación con el pueblo saharaui, a la Universidad Autónoma de Madrid. Especiales bienvenidas precisamente a los representantes del pueblo saharaui, con su primer ministro, la ministra de Educación y otros representantes de alto nivel, así como a los rectores de las Universidades Públicas de Madrid. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria y por participar en ellas. Agradecer a la Universidad Autónoma, a su restaurado, en general a las universidades públicas madrileñas, por esta hospitalidad que nos dan en las novenas jornadas. Primero, en nombre del pueblo saharaui, del polisario, quiero expresarles nuestro agradecimiento. La Universidad Autónoma de Madrid nos ha acogido siempre durante las nueve ediciones pasadas y ha podido mantener con su coordinación con las demás universidades públicas de Madrid de que esto continúe y que hayan proyectos de divulgación de la causa saharaui. Queda mucho por hacer y depende de todos y todas el que lo logremos, ¿no? Y tendríamos que destacar tres proyectos fundamentales. Un proyecto que es el proyecto de sensibilización con el que llevamos desde hace ya más de una década. El proyecto de Sahara Salud, donde tenemos toda una estrategia de colaboración con los campamentos de refugiados de Tindú. Y tenemos también otro proyecto que es el proyecto de formación. Ha sido impulsora de muchos proyectos en los últimos años en el Ministerio de Educación y nos puede hablar de una gran cantidad de cuestiones. Queremos que todos los estudiantes universitarios, toda la comunidad universitaria, entienda que es un proyecto fundamental, que es un proyecto en el que reivindicamos los derechos humanos, pero también es un proyecto que nos permite apostar por la difusión del conocimiento, por la difusión también del espíritu crítico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!